Ahora vamos a practicar la canción Muévete. Vamos a cantar primero las notas para poder memorizarlas y también memorizar la melodía y luego lo practicaremos con la flauta. La melodía va de la siguiente forma. Sí, 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 la, la, sol, sí, 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 la, la, sol, la, 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 sol, la, 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 sol, sí, la, sol. De nuevo, ahora lo voy a hacer un poco más lento. Con los niños también lo podemos ir practicando de lento a rápido. Sí, 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 la, la, sol, sí, 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 la, la, sol, la, 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 sol, la, 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 sol, sí, la, sol. podemos practicarla cuantas veces creamos necesario y cuando ya tengamos el movimiento fluido con los dedos podemos practicarla ya con la flauta yo lo voy a hacer para no extenderme demasiado en este video pero le puedes poner pausa en los momentos en que creas necesario voy a empezar tocándola lento y luego iré un poco más rápido y 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 ahora la practicaré un poco más rápido y 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